Los que se quedan son los buenos. Los que se quedan son los buenos. Son los buenos. Los que yo he visto peruanos que se han ido a Europa y se han quedado. Esos son los buenos. Tú te quedaste. Cinco años es un tiempo importantísimo. Es un tiempo importante. Los buenos llegan y de repente el técnico no lo quiere un ratito. De repente extrañas también. Lo que tú quieras. Los buenos se quedan. Porque los identifican buenos y los potencias, que le dan manija, lo hacen jugar. A lo que yo iba Pedro, es que si tampoco no eres fuerte arriba... ¡Al ámbulo! ¿Y tú qué has estado en Europa? ¿Qué hace falta para jugar allá? ¿Qué hace falta? Para jugar allá. Que un peruano vaya y juegue allá y triunfe personalidad. Porque ¿sabes lo que pasa? Que el peruano tiene muchas condiciones. Pero a veces... Y me ha pasado, ojo. Acá no dicen que no. A mí me ha pasado, ¿no? Mi familia. Pero tienen la oportunidad ahora también con el tema de las redes. Si tú quieres llamar a mi compadre... No sé. A mi compadre Kuto, compadre Kuto. ¿Qué tal? Antes no lo tenías. Entonces... Pero yo creo que estas generaciones futbolistas tienen otra mentalidad. Y tratan de mantenerse todo el tiempo posible fuera. Y yo aplaudo eso. Entonces, el momento que estén fuera, que traten de venir en un momento... Ya casi en el epílogo puente de su carrera, ¿no? Y trabajan más su cabeza, ¿no? Te hace fuerte, no te vas a encontrar a veces, porque también hay que ser realistas. Tú, si sales de aquí, sales titular, por ahí figura, ¿no? Y viene bajo un hombre de aquí a allá. Pero ya comienza de cero. Claro. Normalmente comienza de cero. Porque viene... No sé. Con el perdón de los rusos. Viene un entrenador rusos... No lo quiero. No lo quiero. No te quieren. Pero no le va bien. Viene otro. Y dice, bueno, voy a contar contigo. Y comienzan a jugar. ¿Alguna vez te sentiste excluido? Sí. Muchas veces. ¿En dónde, por ejemplo? No, bueno. Es que lo que pasa es que en Zaragoza, en las cortas temporadas que estuve, pasaron mucho. Y entre uno de esos fue Juan Malillo. El asistente de... Juan Malillo. De Guardiola. Sí, claro. Él lo tuve en Zaragoza y en Almería. Él era mi vecino en Salamanca. Él me habló de ti. Sí. Sí, claro. Chemo le habló de mí también. Claro, porque tú estuviste en Almería con el Santi, ¿no? Claro, Santi llegó creo que al mes o a los dos meses. Pero bueno, él tuvo una trayectoria... ¿Pero en Zaragoza jugaste mucho de lateral? No, no. Es que no mucho. Jugué casi todo. Una sola temporada que jugué fue cuando descendimos. Que jugué de pareja de centrales con Paco Gémez. Que fue en... El entrenador de Radio Oveicano. El entrenador de Cueva. Claro. Lo tenía en Cueva. Y jugaba a Poncio también creo, ¿no? ¿O no? No, no. Poncio jugó después ya en la época de que vino Sabio, Poncio, Villa, Milito, Álvaro. Yo cuando comencé en Zaragoza lo tenía pesado. Aguado que es mítico capitán. Paco Gémez. Héctor Acuña. Después vino Sabo Milosevic. Después me lo encontré a Loco Snyder. A que jugó en el Juventus al 9. Muy querido. Juan Snyder, claro. Ese fue figura en Zaragoza. Sí, sí, sí. No, había muchos. ¿Se puede decir algo? Dime lo que quieras. Te va a cambiar de tema de todas maneras. ¿Quieres una música en particular para decir lo que le quieres decir? Él ha dicho que sí, el jugador peruano tiene esto y mentalidad. De acuerdo. Pero yo sí creo que los que se quedan son los buenos. No, hay que tener mentalidad. Los que se quedan son los buenos. Son los buenos. Los que yo he visto peruanos que se han ido a Europa y se han quedado. Esos son los buenos. Pues ya sí, bueno, dejaste. Tú te quedaste. Jugaste cuatro o cinco años. Cinco años es un tiempo importantísimo. Bueno, es importante. Es un tiempo importante. Lo que pasa es que vos te digo. Los buenos llegan y de repente el técnico no lo quiere un ratito. De repente extrañas también. Lo que tú quieras. Sí. Pero los buenos se quedan. Porque los identifican buenos y los potencian, le dan marija. Lo hacen jugar. A lo que yo iba, Pedro, es que si tampoco no eres fuerte arriba, pues más bueno que sea. Los brasileños son buenísimos todos. Pero ya tienen, me imagino que en su cláusula, en febrero no te metas conmigo. Tengo mi carnaval. A ver, dile no. No vayas a tu carnaval. Pero también es cierto que tú vuelves un poco por las lesiones, ¿no? O sea. ¿Por qué? ¿Por las lesiones o lo de la espalda te empieza a pasar? No, no, no. Te pasa acá. O en 2007 cuando vienes a Gresal, pásalo de la espalda. No, no, no. Claro. Pero en 2006 habías estado en Alianza, me parece. No, 2005 estuve en Alianza. ¿2005 tú vuelves a Alianza? La última temporada de Alianza que nos agarró Profe Chale, con un fuerte abrazo de mi profe. ¿Y 2006? Vuelvo en Alianza. ¿Y 2006? Comienzo 2006, me vuelvo y me sale la oferta del PAO, Salónica. Y me voy con Carlos Segarra, con Manguera. Nos vamos allá, hubo problemas del fisco, hubo problemas económicos allá en el PAO. Se recibió el contrato y bueno, tú me contratas. Claro, pero lo de la espalda ¿cuándo lo empiezas a sentir? No, es que yo lo dije acá, bueno acá, en ese tiempo a la gente de Cristal. Yo tengo un problema de espalda, porque yo juego el primer partido, el segundo partido en Grecia, jugamos contra el Olimpiakos de Rivaldo, me sale el tirón de la espalda, porque yo nunca había sentido eso, sentir el tirón, y allá no me entendían, me pusieron un traductor, el tema, me pusieron un epidural. Me sentaron y no, ya está, me decía que ya estás. Y yo trataba de recuperarme, pero no lo pude. Coincidió con el que hubo temas económicos y dije no, me vengo a Lima. Pero la lesión fue en Grecia, digamos. Claro, fue en Grecia, fue en Grecia. Y acá ya tuve la oportunidad de, porque sabían, y me acuerdo que Decio fue a mi departamento y me dijo, no te preocupes. El preparado físico de San Paolo. Sí. Fue, habló conmigo, no te preocupes, sabemos que tienes una lesión leve, bueno, leve no, pero tienes una lesión, y te vamos a llevar de a poquito. Ya, profe, me fui a chinche. ¿De a poquito? ¿Sabes que cómo me olía? De verdad, es un profesional en todos los sentidos él, pero tuve que meterle hasta donde pude, pero... Forcé mi expulsión. Jugamos los primeros partidos contra América, y ya tenía el dolor. Me acuerdo clarito, y no me dejan mentir, Diego. El partido que se perdió en Toluca, ¿qué fue? ¿En Toluca? En Toluca contra el América. Se perdió, se perdió mal. Y en el entretiempo, no sé si fue en el entretiempo, creo que sí fue en el entretiempo, finalizó el partido, Juan Chico Núñez abrió la ducha, estuvo sentado, echado y llorando. Fue en el entretiempo. Y me acerqué y le dije, hey, porque teníamos las mismas lesiones. Él venía de Argentina. De estudiantes, bueno. Y yo también. En ese momento no sabíamos, pero sí me hablé de la espalda. Obviamente él decidió por una intervención diferente y yo por otra diferente. Estamos con vida, estamos caminando, estamos saltando, y eso es lo importante. Pero sí, yo ya con la experiencia le dije, no te rindas, no te rindas. Tienes que seguir, vamos a tratar de salir de esto. Bueno, llegamos acá, se jugó el partido de vuelta, se ganó, no alcanzó. Y sí, partido, el famoso partido en Campo Sintético. ¿En Piura? En Piura. Claro. No sé si fue a las 12, una o dos, que Gabo García terminó con quemadura de tercer grado. Horrible. Ahí yo esfuerzo. Me expulsión siendo capitán, me dan dos fechas. Y me acuerdo que el hijo de Chalaca me decía, no me expulses. Tengo que expulsarte. Tengo que expulsarte. Expulsame ya. Me expulsó y con eso conllevó a que yo hablaba con Mili, asistente social, esposa de Danielito Pereo. Y me ayudó en todos los trámites para conseguirme. Y me fui a cinco médicos, cada uno con un diagnóstico diferente. Y tuve que decidirme por uno. Me decidí por el doctor Trelles. Me operó, quedé bien. Pero la recuperación fue... Ya iba a regresar. Ya estaba para jugar. Me acuerdo que estaba Juan Carlos con nosotros. Y en ese año 2007, nos fuimos a Monumental. Una de ellas hasta que todos somos negros. Y me acuerdo que ya estábamos, como que nos calentábamos todos. Y Juanche se va con su... Y se mete al baño. Y comienza... El terremoto. El temblor. ¿Temblor, terremoto? El terremoto. El terremoto. El terremoto. Pero bueno, el terremoto 2007. Y se sonaba. En el Monumental. Sí. Todos salimos correctamente. Decía que se caía el estadio. Sí. Estaba la barra ahí de la U. Los familiares bajaron. Se suspendió el partido. Faltaba uno. Faltaba uno. Faltaba uno. Y luego estaba en el baño. No. Estaba con su mamá. Juanche conmigo. Mente conmigo solo. Cuando sale que va a comenzar el partido. Que hoy no te remoto. Y bueno, se suspendió. Se decidió este... Que cada uno se vaya a su casa. Claro. Con precaución. ¿Tú ibas a jugar ese día? Claro. Ahora no me acordaba de eso. Y mira. Y al día siguiente fuimos. Regresamos. Ese año para mí fue lo peor que me pasó en la vida deportiva. Hacía un partido de práctica. Un pequeño partido de práctica. Va. Ya terminando. Y... Sentí así una madera. ¡Pum! El auto. No. Una lesión te llevó a la otra lesión. Claro. Sí. Porque es muy complicado. Porque... Compensa. Cuando tienes un tema de columna, lo primero que tienes fuerte son los... El core. El centro. Sí. El abdomen. El abdomen. Y... Y bueno, yo también quería forzar un poco y... Me emocioné. Bueno. Me miró Olita y se me dijo... Vacaciones. Así que ya... Me fui a Máncuara. Ya no podía hacer nada más. Solamente era recuperación, operación y después la operación obviamente... Me dijo ya... Ha hecho un año perdido. Un año de M. Ajá. Y ya. Y bueno. Terminó mi... Mi contrato ese año. Obviamente que no me iban a llamar para decirle... Te vamos a renovar. Porque iba a ser algo... Que no iba a suceder nunca. Y eso entendí. Y ya. Y después ya pues... Seguí dos años más. Me fui a... A Vallejo. Después bueno. Terminé de hoy. Que es curioso porque cuando... Cuando a mí mucha gente me explica por ese... Ese es el último año mío como gerente del club. Las razones por las que no le va bien a Sampaoli... Una... Yo nunca menciono que... Probablemente las dos contrataciones más importantes eran Cominges y Miguel. Y los dos tenían... O sea... Terminan... No le pueden sumar al equipo por las lesiones en la espalda. Lesiones complicadas que requerieron operaciones. Entonces a la hora que haces el balance... Es... O sea... Voy a poner el ejemplo de lo de Zabac, ¿no? Estoy seguro que cuando... Si Alianza no le va bien... Nadie se imagina que un jugador... Porque... Tampoco era que Miguel nos decía... Eh... Nos engañó, ¿no? No, 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 no. Tengo una molesta en la espalda. Pero de hecho voy a poder jugar. De hecho el primer partido con América y México lo juega. La pretemporada hace todo. Pero de ahí... Esa lesión termina siendo mucho más complicada. Y ahí... Y ahí... En el balance nadie te... Nadie te dice... No... Sí, pues... Este... Esto es una excusa que vale. Las excusas cuando ese año fue un desastre. Y es peor porque como comentaba... Eran cinco... Cinco doctores que fui durante dos días seguidos. Y me fui con el psicólogo. Con Peche. Y uno de ellos me dice... Ay... Yo te vi en la selección y te puse en la selección para que jugaras contra Brasil. Porque también... Había molestias más. No había... Ni una fractura ni nada. Y ese doctor me dijo... No... Te voy a poner tus... Tus seis clavitos. Te pongo tus dos fierritos. Y bueno... Te quedas en tu cama. Postrado. Olvídate de jugar. De estar con tus hijos y todo lo demás. Y yo que no soy nada picón, casi me paro. Y el doctor... Tranquilo. Me dijo... ¿Cómo vas a decir eso? Digo... Me sigo. Me pague la foto. Me fui. Y hasta que llegué al... Al doctor Dima Perú. Me depositó toda su confianza. También es parte... Importante siempre estar rodeado de gente profesional. En este caso yo fui con el psicólogo. Me dijo... Y también... Hay de todo. Hay profesionales y profesionales y hay charlatanes también. Claro, pero hay médicos... Sí, pero hay... Por favor. Hay médicos que no necesariamente son... Tienen la especialidad de entender a un deportista profesional. Tal cual. Claro. No es lo mismo que vaya uno de nosotros hoy en día a ver una lesión en la espalda y si te dicen... Bueno, a partir de ahora no puedes correr nunca más. Camina o no seas... Bueno... Puedes aceptar que esa puede ser tu vida futuro. Pero a los veintitantos años que te digan... No, ya nunca más vas a poder correr... No lo vas a... Salvo que sea irreversible o una cuestión de un accidente. Pero si es una lesión que... A veces los doctores son... Son un poco fríos en ese sentido. Y no entienden la cabeza del profesional. Y no entienden la cabeza del profesional.